Breves estatales El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, llamó nuevamente a las autoridades a garantizar la seguridad pública en el Estado y el país, tras lamentar la muerte de un periodista más y por la situación que se vive en el Triángulo Rojo del robo de combustible. Con una afluencia de apenas 300 simpatizantes, arrancó Andrés Manuel López Obrador su gira de trabajo en la zona centro de Veracruz, llevando un discurso de descalificaciones en contra del gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares en temas de seguridad y corrupción, como el cáncer que promete erradicar desde una presidencia de la República. Al menos seis comunidades se oponen a la instalación de una base militar para 5.000 elementos del ejército en el Valle de Tlacolula, Oaxaca, por considerar que es para resguardar proyectos mineros en la zona, que atentaría contra los recursos naturales y que no se ha consultado a la población. Y finalmente, Tabasco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en casos de tuberculosis. Y número 17, sitio en muertes por complicaciones de esa enfermedad, con una tendencia a ser crónica que se transmite por la vía aérea. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.